Hola mi gente linda, soy Rodrigo, la voz del Grupo Ráfaga y a todo el Twitter les mando un beso enorme a todos nuestros seguidores, un abrazo enorme, un cariño enorme, muchas bendiciones desde Miami, un beso grande. Ando buscando una bebida que pueda cambiar todo mi ser, que borre todas mis heridas, que me haga ser como tú quieres ver, ando buscando esa bebida que me haga ser como tú quieres ver, sabes no soy agua bendita de la que tú puedes beber. Tú quieres cambiarme, me quieres cuidar, tú pides tu vida, no voy a escuchar como tú quieras, no, como tú quieras, no. Soy lo que hay y yo soy lo que hay, soy el que te enamora y no pide perdón y no vas a olvidar. Soy lo que hay y yo soy lo que hay, soy el que te enamora y no pide perdón y no vas a olvidar. Ando buscando una bebida que pueda cambiar todo mi ser, que borre todas mis heridas, que me haga ser como tú quieres ver. Ando buscando esa bebida que me haga ser como tú quieres ver, sabes no soy agua bendita de la que tú puedes beber. Tú quieres cambiarme, me quieres cuidar, tú pides tu vida, no voy a escuchar como tú quieras, no, como tú quieras, no. Soy lo que hay y yo soy lo que hay, soy el que te enamora y no pide perdón y no vas a olvidar. Soy lo que hay y yo soy lo que hay, soy el que te enamora y no pide perdón y no vas a olvidar. Soy lo que hay y yo soy lo que hay, soy el que te enamora y no pide perdón y no vas a olvidar. Soy lo que hay y yo soy lo que hay, soy el que te enamora y no pide perdón y no vas a olvidar. Soy lo que hay y yo soy lo que hay, soy el que te enamora y no pide perdón y no vas a olvidar. Soy lo que hay y yo soy lo que hay, soy el que te enamora y no pide perdón y no vas a olvidar.